La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 3 de junio, jueves de la novena semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Esta celebración nos ayuda a centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía como sacramento en el que Cristo Jesús ha pensado dársenos como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia persona, con su cuerpo y sangre bajo la forma del pan y del vino. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y nuestro canal de YouTube Televida. Oramos por los difuntos Balvino Mateo Castillo, Maximilio Torres Rincón, Juan Bautista Aramboles, Cristino Muñoz, Juan Irene Morel, Saturnina de Paula, Felicia Nolasco, Benjamín Céspedes y Ercira Félix. Para presidir esta Eucaristía nos alegra que esté con nosotros el Padre Javier Vidal, Director Nacional de Fe y Alegría, Sacerdote Jesuita y el Diácono Rafael Martínez Cordero. Gracias por aceptar nuestra invitación puesto de pie. Iniciamos con el canto de entrada. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. Fiesta, fiesta, fiesta de fe. Fiesta, fiesta, fiesta de amor. El Señor los alimentó con flor de harina y los sació con miel silvestre En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Pues con alegría nos unimos en este día a la Iglesia Universal Para celebrar esta fiesta solemne del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo Agradecidos por esa entrega incondicional del Señor Y quedarse como nosotros en esa presencia viva Como pan de vida y bebida de salvación Al iniciar esta Eucaristía Comenzamos pidiendo perdón por nuestros pecados Y decimos juntos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Padre bueno, te misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna Amén Amén Hermann Amén Amén Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres el cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por el amado. Tú solo eres santo. Tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo. Y en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por el amado. Oremos. Y en la gloria de Dios en lo alto de los cielos. Y en la gloria de Dios en lo alto de los cielos. Moisés. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la falda del monte. Y doce estelas por las doce tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas ofrecer al Señor holocausto y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de los cielos. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. Y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en altavoz al pueblo. El cual respondió. Haremos todo lo que manda el Señor y lo obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo diciendo. Esta es la sangre de la alianza. Que hace el Señor con nosotros sobre todo estos mandamientos. Palabra de Dios. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Alzaré la copa de la salvación invocando el nombre del Señor. Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tabernáculo es más grande y más perfecto, no hecho por manos de hombre, es decir, no de este mundo creado. No usa sangre de machos cabríos ni de becerros, sino la suya propia. Y así ha entrado en el santuario una vez para siempre, consiguiendo la liberación eterna. Si la sangre de machos cabríos y de toros y el rociar con las cenizas de una becerra tienen el poder de consagrar a los profanos, devolviéndoles la pureza eterna, cuanto más la sangre de Cristo que en virtud del Espíritu Eterno se ha ofrecido a Dios como sacrificio sin mancha, podrá purificar nuestra conciencia de las obras muertas, llevándonos al culto de Dios vivo. Por esa razón, es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así, los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Canta al Señor toda la tierra, porque eres nuestro salvador. Todos los pueblos no clamemos, el Señor es nuestro Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de los sábimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos, ¿Dónde quiere que vayamos a prepararte la cena de Pascua? El envió a dos discípulos diciéndoles, vayan a la ciudad, encontrarán un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y en la casa que entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Le enseñará una sala grande en el piso de arriba, arreglada con divanes. Preparamos allí la cena. Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras comían, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen esto, es mi cuerpo. Cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio y todos bebieron. Y les dijo, Esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba del vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el salmo, salieron para el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día nos unimos a la Iglesia Universal para celebrar la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesucristo. Es una fiesta que, de alguna forma, nos une plenamente a la Eucaristía. Que nos permite reconocer esa presencia de Dios vivo en el cuerpo, en ese pedacito de pan y ese vino convertido en el cuerpo y la sangre de Cristo. El Señor fue sumamente generoso. En el momento de la última cena, le puso palabras a su entrega incondicional en la cruz. Esa última cena, esa narración que hemos escuchado del Evangelio según San Marcos, nos pone en contacto directo con esa entrega incondicional del Señor. El Señor se da, se parte y se comparte plenamente con sus apóstoles. Y eso se revela plenamente en su entrega, en la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por tanto, ¿qué regalo tan grande para nosotros inmerecido el poder participar de la Eucaristía? ¿Qué regalo tan grande el que cada vez que celebramos la Eucaristía volvemos a encontrarnos con ese misterio que nos revela el sentido más profundo de nuestras vidas? Cada vez que nos acercamos a celebrar la Eucaristía, podemos reconocer cómo el Señor una vez más se nos quiere dar. Y lo único que pide de nosotros es que seamos generosos y recibirlos. Sin embargo, reconocemos que siempre hay como una cierta resistencia en nosotros a convertirnos en pan de vida y bebida de salvación. Creemos firmemente que Jesucristo se convierte en pan de vida y bebida de salvación. Pero, al mismo tiempo, nos cuesta aceptar que nosotros somos pan de vida para los demás. Y que nosotros somos ese cuerpo de Cristo para tantas personas que no participan de la Iglesia, que no conocen de este misterio, que no conocen que la vida solamente tiene sentido cuando se entrega, que la vida coge su horizonte más bello cuando es capaz de amar incondicionalmente a los demás. Por tanto, hoy, al celebrar esta Eucaristía, estamos celebrando el sentido más profundo de lo que estamos llamados a ser hombres y mujeres para amar y hacer el bien. Y por eso siempre tenemos que volver a celebrar la Eucaristía. Porque en el fondo tenemos resistencia. Porque en el fondo a veces nos muerde el egoísmo, comenzando con nosotros los sacerdotes o ministros ordenados. Por tanto, le queremos pedir al Señor en esta celebración que así como hace el milagro de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que haga el milagro con nosotros como comunidad cristiana, como comunidad de fe, como iglesia católica, de ser pan de vida para los demás, para que nuestro testimonio sea motivo de conversión, para que el pan se convierta en vida y la vida sea una palabra vida, de vida para los demás. Que el Señor nos bendiga y nos siga fortaleciendo en este camino. Amén. Y juntos profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Engendrado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado En tiempo de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, Que procede el Padre y el Hijo, Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Vamos a presentarle al Señor Nuestras peticiones Por la Santa Iglesia de Dios Para que todos los confines del mundo Sea congregada en la unidad Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Por todos los pueblos de la tierra Para que el Señor les ayude A realizar su pleno desarrollo Y dé sustento a todo el mundo Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Por todos nosotros Para que, puesta la esperanza En el retorno glorioso de Cristo Celebremos en la Eucaristía La prenda del reino futuro Roguemos al Señor Te rogamos, óyenos Acoge, Padre bueno, las peticiones Que hemos compartido en comunidad La que cada uno te trae A esta Eucaristía Desde su hogar Tú que vies y reinas Por los siglos de los siglos Amén Tú lo preparas Nacimos y trigales Esencia de tu cuerpo Mangares bendecidos Que vamos a comer Nacimos y trigales Por manpan y el vino Que todos los cristianos Recibimos con fe Nacimos y trigales Estén sagrados en la mesa Transformados en panes Y en vino de bebé Nacimos y trigales Tu cuerpo y tu sangre Que hoy se nos entregan Para todos comer Nacimos y trigales Que aceptamos el vino Que aceptamos el vino Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer en tu altar Nacimos y trigales Nacimos y trigales Que aceptamos el vino Y en paz Tu sangre y cuerpo divino Que buscamos comer en tu altar Nacimos y trigales En tu altar Oren hermanos y hermanas Para que este sacrificio nuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Señor Concede propicio a tu iglesia Los dones de la paz y de la unidad Místicamente representados En los dones que hemos ofrecido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual Verdadero y único sacerdote Al instituir el sacrificio De la eterna alianza Se ofreció el primero a ti Como víctima de salvación Y nos mandó Y nos mandó perpetuar esta ofrenda En memoria suya Su carne Inmolada por nosotros Es alimento que nos fortalece Su sangre Derramada por nosotros Es bebida que nos purifica Por eso con los ángeles y arcángeles Con los tronos y dominaciones Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Santo, santo, santo Es el Señor Dios del universo Que nos está en el cielo Y la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Y dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío y Dios mío Que en ti te adoro Bendito y alabado Seas por siempre, Señor Gloria y alabanza A ti, Señor Santo, Santo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío y Dios mío Creo en ti Te adoro Bendito y alabado Sea por siempre, Señor Gloria, gloria A ti, Señor Santo Este es El sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así pues, Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate, Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro obispo Y pastor Francisco Y con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Llenos de alegría Por ser hijos De Dios Digamos confiadamente A la oración Que él nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestra sorpresa Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este con ustedes Y con su espíritu En Cristo Jesús Les invito a compartir Un signo de paz Amén La paz Correro de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Correro de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Correro de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Dichosos nosotros Invitados a compartir La mesa del Señor Señor No soy digno De que entres a mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre De Cristo Nos guarde hasta la vida eterna Amén Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte Dentro de mi alma Pero no pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Tu hubieras recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Ya no eres Pan y vino Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mi Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar Mientras te pierden mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena Y de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús Mi salvador Amor eterno Amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo Te tengo a ti Oremos Concédenos Señor Saciarnos del gozo eterno De tu divinidad Anticipado en la recepción actual De tu precioso cuerpo y sangre Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Un saludo especial A todos los hermanos y hermanas Que sintonizan La radio La televisión Nuestro canal de YouTube Gracias por su compañía También agradecemos a Vidalina A Minerva Que han estado hoy Apoyándonos en la proclamación De la palabra de Dios A Clarisa Ismael En la animación musical Al diácono Rafael Martínez Y la gracia también Al padre Javier Vidal Director nacional De fe y alegría Sacerdote jesuita Que viene con nosotros Gracias padre Por aceptar nuestra invitación Con mucho cariño Y agradecido Eduardo A toda esta gran familia De la comunicación católica Que tanto bien le está haciendo A nuestro país Y al mundo Quiero también Felicitar y agradecer A todas las congregaciones religiosas A todos los laicos y laicas Que se dedican a la adoración Al Santísimo La oración de ustedes Nos sostiene La oración de cada una De esas personas Lo que permite Que la iglesia Avance la evangelización Por tanto a todos ustedes Que dedican horas Semanalmente a la oración Que el Señor Los siga bendiciendo Y que se mantengan firmes En ese camino De oración y contemplación Amén Que el Señor Este con ustedes Y con su espíritu Y que el Dios de la vida Los bendiga Y los proteja En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nuestra Eucaristía Pueden ir en paz Demos gracias a Dios La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Para perdonar La sangre de Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder La sangre de Cristo Tiene poder Para perdonar Y quien vive Cristo Y a su nombre Gloria Quien vive Cristo Y a su nombre Gloria Y alábalo, y alábalo, y alábalo de corazón, alábalo, y alábalo, alábalo de corazón, y quien reina, Cristo, y a su nombre, Gloria, y alábalo, y alábalo, alábalo de corazón. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41, y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa.